Nuestro querido patrón visitará nuestros campos al salir en procesión. A todos pedimos hoy un poco de devoción y escuchen con gran silencio estos versos, por favor. Hechos con mucho cariño y también con gran amor, te imploramos hoy unidos, ayudes al labrador. Venimos a daros gracias a la casa del Señor con esta pequeña ofrenda de este humilde labrador. A ofreceros este ramo de toda la cobranía, hecho con mucho cariño y muchísima alegría. Y la guerra nos matamos, nos reímos ensayando y también el que nos lleva, el feliz va disfrutando. Estamos hoy muy felices de celebrar esta fiesta, pues lo tenemos difícil en esta bendita tierra. El tiempo no ayuda nada, las guerras y enfermedad, la gente desanimada, cansada de trabajar. Y por tanto no lo hacemos, es para la gloria mayor, que con divinos favores, ánimes al labrador. La verdad no estaba su tierra, ya ni siquiera un labrador, y al fresco de la mañana canta el gallo una canción. Por el oriente asomó, el alma con su rubor, estabas purificado de ayuno y de oración. Llevas fija a la vista, en el surco de la labor, en pensamiento tranquilo y limpio tu corazón. Y al borde de aquel camino, cansado de trabajar, solo y sin ningún consuelo, pesetas a descansar. Tranquilo tú regresabas, solo con tu soledad, y cuando cayó la tarde, fuiste de nuevo a labrar. Y antes sus ojos se vio, con gran iluminación, encima de aquella yumbra, un sereno resplandor. De rodillas cañó al suelo, y escuchó con devoción, mientras veía en el cielo, un mensaje del Señor. Entregate a la oración, al trabajo y la labor, ellos te dan el sustento, no el lobo de la ambición. Que era nacido en Madrid, se tuvo que refugiar, cercano de esa ciudad, la tuvo que abandonar. Y se fue, con torre Laguna, vaya a dejar aquí, donde conoció a su esposa, que la hizo muy feliz. Su nombre María de la cabeza, gentil y de gran nobleza, luego se la conocía, María de la Cabeza. Rábago con Iván Barras, lo debemos recordar, por lo menos los milagros, que allí debieron pasar. Con la muerte de su hijo, ella se dedicó a hablar, y cuando Isidro enfermó, ella lo quiso cuidar. Terminaron siendo santos, por su infinita bondad, hoy todos nos generamos, con gran unión paternal. Eres una bendición, tu nombre Virgen María, la voz de tu corazón, eres una dulce armonía. San Isidro labrador, saco el agua de un peñasco, sácala tu Virgen pura, para arreglar, para regar nuestros campos. Nuestra amiga María, deja un rato su labor, de servirnos los cafés, y cumplir su obligación. Mayo toma todo el año, orgullosa viene hoy, con la barra de los dientes, a terminar su misión. Hoy entregará la barra, a Casimiro Román, le acompañaremos todos, y un abrazo se dará. De voto de San Isidro, siempre contento y feliz, es nieto de labradores, y un favor que va a pedir. Le dé salud todo el año, porque no quiere faltar, a esta fiesta tan bonita, el que quiere acompañar. Por los ancianos y niños, y todos nuestros vecinos, hagamos una oración, juntos y todos unidos. Háltanos a seguir, respetando a los hermanos, volveremos a la tierra, sin llevar nada en las manos. Soy esa alegría de triste, bendito santo glorioso, al niño del campesino, y quien es vuestro devoto. Ya termina esta poesía, hecha con mucha alegría, que María brille siempre, como un faro en nuestra vida. Las florecinas del campo, se secan solo al nacer, pues le falta el beso santo, del agua fresca al caer. Y todos los pajarillos, cantan al anochecer, anuncian que ya les falta, el agua para beber. Triste, murido, llorando, está en casa el ladrador, a mermanchitarse el campo, en fruto de su labor. Protegernos cada instante, o divino Redentor, San Isidro nos proteja, y nos dé su bendición. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video